... Muy buenas noches y bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Hoy me encuentro en un lugar muy especial para mí, un lugar en el que me trae muchísimos recuerdos de convivencia familiar y de buenos ratos con amigos. Desde la terraza del 3 de San Antón en Cáceres voy a sentarme a hablar con Juan Mazamorano, uno de los cocineros más prestigiosos de nuestra tierra y también amigo y conocido y muy querido por todos nosotros. Además, vamos a centrarnos en hablar de muchas cosas que han ocurrido en su vida, pero sobre todo de la nueva normalidad, esto que ahora tenemos que afrontar desde distintos puntos de vista en nuestras vidas. Y el factor miedo, muy importante, cómo gestionar las emociones, cómo podemos afrontar una rutina superando y afrontando cada día el miedo que nos ha suscitado toda esta pandemia y esta situación que hemos vivido. Estará con nosotros David Bejarano, un psicólogo, en una entrevista para hablar de aquellas cosas que verdaderamente nos interesa tener en cuenta en nuestro día a día, trucos, recursos e información muy importante para ello. Y, por supuesto, pues vamos a disfrutar de la música. Y es que antes de que nos sorprendiera esta pandemia que nos ha venido, tuvimos la oportunidad de entrevistar en el mes de marzo a uno de nuestros artistas más reconocidos del rock acústico en la región, Abel Sánchez. Nos presentaba en marzo un nuevo trabajo, un trabajo que ahora está viendo a la luz y con el que va a arrasar en el panorama musical. Abel Sánchez Trío. Lo tenemos en entrevista, en plató y además una actuación musical. Te dejamos el correo electrónico de Sentir Cáceres Televisión, que es el siguiente, sentircácerestv.com, para que te pongas en contacto con nosotros, vengas a nuestro programa y puedas compartir todas las historias que quieras. Ahora ya es el momento de disfrutar de la noche con Ángel en Sentir Cáceres. Ni te sonroja, ni te grita, ni provoca y a mí tu boca aún me sabe a limón. Eso es una canción de Rocío Jurado, que era... ¿Por qué me habrás besado? ¿No? De Rocío Jurado, que la cantaba. ¿Por qué me habrás besado y por qué? ¿Por qué me habrás herido y por qué? ¿Por qué me has engañado? Bueno, no tenemos muchas ganas. Un día de lluvia, con un poquito de barbita, diciéndole a la gente que tenemos que estar en casa, que no podemos salir. A pesar de todo, a pesar de nuestras tristezas de estar aquí encerrados, ¿no? Pero que seamos positivos. Yo lo digo yo, que he perdido a mi hermano y a mi padre hace muy poquito, ¿no? Y entonces, pues eso, que seamos felices, que nos cubriremos, que nos queramos, que compartamos y que sobre todo, pues eso, que intentemos disfrutar de nuestras casas, de nuestras familias y yo con mamá y con esta barbita que me voy a quedar, que creo que va a estar guapo. Bueno, muchas gracias a todos por los mensajes que me han mandado de condolencia. Muy duro, pero ahí está. Esta noche tengo el placer de sentarme a hablar con una persona para mí muy especial y también muy querida por muchos de nosotros. Es un cocinero entrañable, uno de los exponentes más importantes de la cocina en nuestra tierra. Es Juanma Zamorano. Muy buenas. Pues muy buenas. Aquí andamos en esta terraza, ¿no? Decimos de noche, ¿no? Pero la verdad que estamos en un día que no hace demasiado calor. Y bueno, pues contentos de estar contigo, ¿no? En una terraza, Juanma, que te puedo yo decir que a mí me trae, al entrar, muy buenos recuerdos, ¿no? Porque yo aquí, pues como mucha gente que nos está viendo en casa, he celebrado muchas reuniones familiares, he vivido momentos muy agradables con amigos y con mi familia, que espero volver a vivir, si Dios quiere, y todo vuelve a la normalidad, a la nueva normalidad. Bueno, esperemos que la nueva normalidad nos venga a todos y nos venga bien, ¿no? Que yo creo que nos llegará, ¿no? Y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer y, bueno, pues sorprendiendo también un poco a los clientes, ¿no? Y a los amigos que vienen a nuestra casa. ¿Cómo afrontas tú la nueva normalidad, Juanma? Porque de normalidad yo la veo muy poco. Realmente veo a la gente, no sé qué percepción tienes tú, pero todavía nos cuesta, ¿no? Respetar ciertos códigos. Yo pienso que también necesitamos un poquito más de tiempo, pero hemos tenido ahí muchas imágenes y muchas realidades para ser conscientes de la prudencia. Y también necesitas un poco más de paciencia, ¿no? Porque también hay mucha tensión a nivel social, ¿no? Necesitamos adaptarnos, necesitamos un poco de tiempo y necesitamos perder los miedos, pero siempre con esa prudencia que tenemos que tener, ¿no? Y siempre, pues estar muy pendiente de lo que dice el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que yo creo que ahí no tenemos pérdida, ¿no? Si Sanidad dice que tenemos que hacer esto y esto, la distancia social no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a los besos, a abrazarnos, a sentir la piel de la gente, ¿no? Y claro, pues de la noche a la mañana no te puedes abrazar con tus amigos, ¿no? No puedes besar, tienes que mantener esta distancia que tú y yo estamos manteniendo ahora, ¿no? Pues nos cuesta, tenemos que aprender otra vez a ser normales dentro de una pandemia que quizás no lo hubiesen contado esto cuando éramos niños, no nos lo hubiésemos imaginado. Y con lo que nos gusta a nosotros, un abrazo en nuestro país, que somos por nuestra cultura y nuestra manera de ser, ¿no? Claro. El abrazo, el beso, el contacto físico. Sí, porque yo creo que sin rozarse, ¿no? No hay nada. No hay nada. Tú besas a los amigos y te cuesta ahora, ¿no? Hablo de esta nueva normalidad. Te cuesta no poder abrazar a una persona que siempre has abrazado, ¿no? A mí me cuesta mucho porque yo soy de abrazos. Y eso de besar, bueno, pues también, si hay que besar a la gente se le besa. Pero los que me conocen saben que soy de siempre abrazar, ¿qué tal, cómo estás? Y de apretar, ¿no? Eso cambia nuestra vida. Y, bueno, pues nos va a costar un poquito, pero yo creo que los vamos a superar, creo. Superar es una palabra que me ha gustado mucho, sobre todo porque en este programa, cuando vienen los invitados, la palabra superación ha sido muy frecuente, ¿no? A lo largo de esta temporada. Y superamos un reto, ¿no? Tenemos un reto por delante a muchos aspectos. A nivel profesional, por ejemplo, tú que perteneces al sector de la gastronomía, muy ligado al turismo, de la ciudad. O sea, no sé cómo has percibido tú, pues todos estos cambios en la desescalada, ¿no? Empezaste abriendo el restaurante de una determinada forma y a lo largo del tiempo habéis ido poquito a poco adaptando a las normas que lógicamente las autoridades sanitarias iban diciendo, ¿no? Sí, todas las normas. O sea, nosotros lo único que hemos hecho, ¿no? Es lo que nos han dicho que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, todas las normas de seguridad, ¿no? De distanciamiento y, bueno, pues adaptarse, ¿no? Adaptarse también un poco al uso de mascarillas que no estábamos acostumbrados o a utilizar mascarillas que nos gusta sonreír, ¿no? Y ahora da igual, no se nos ve, ¿no? Pues nos estamos acostumbrando y tenemos esperanzas renovadas, ¿no? De decir, bueno, esto, aunque tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Pero yo creo que el verano se va a salvar. Yo creo que no vamos a ser pesimistas, ¿no? Yo creo que el turismo va a venir a Cáceres. Cáceres necesita ese turismo que viene, ¿no? Yo creo que el restaurante, aunque más del 60% de nuestra clientela es de aquí, ¿no? Pero yo creo que ese 40% de gente de fuera, de los que nos visitan, de los turistas, volverán con normalidad. Siempre y cuando hagamos las cosas bien y siempre y cuando tengamos responsabilidad individual cada uno, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo. Hacer las cosas bien y luego hay otro factor también para vosotros. Para vosotros, a ti que te gusta mucho la parte empresarial del negocio, ¿no? Además de la culinaria y la de crear platos, ¿no? Que es la parte empresarial de imaginar y querer sorprender a la gente con algo. Porque ahora vosotros tenéis también ahí un reto importante, ¿no? Bueno, sí. Para enganchar a la gente, para atraer a la gente de nuevo y recuperar esa confianza. Estamos con algún plato, ¿no? Sobre todo en esta época siempre hacemos un cambio de carta brutal, ¿no? Es adaptamos un poquito la carta de los clásicos que tenemos en un restaurante y lo actualizamos o cambiamos por otros platos de verano, ¿no? Estamos en ello. Estamos también con las comidas para llevar a casa o con las comidas para recoger, ¿no? Que también está teniendo bastante éxito. Y bueno, pues vamos como muy despacito, ¿no? Nos gustaría hacer mil cosas más, pero hay que saber que somos muchos, que no podemos gastar precisamente ahora en invertir y en otras cosas, ¿no? Porque lo fundamental es, pues eso, pagar a nuestros proveedores, ¿no? Pagar a nuestros empleados, por supuesto, los primeros. Y bueno, pues que sabemos que a lo mejor no nos va a llegar para nosotros, ¿no? Pero yo como muy poco, ¿sabes? Yo como muy poco y entonces, aunque no me llegue para comer mucho a mí, aunque me llegue simplemente para comer un poquito, a mí me va a bastar este año. No va a ser un año de ganancias. No va a ser un año de ganancias, pero sí va a ser un año de dar mucha alternativa a la gente, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de las comidas para llevar, que ha sido una opción que ha tenido éxito, ha funcionado muy bien, pero yo al entrar ahora en la terraza, ya te digo, ha sido como venirse a la cabeza un montón de recuerdos. ¿Qué me apetece realmente volver aquí? Y pasar una noche y cenar con mi familia y es un sitio muy bonito, muy cuidado, hace mucho fresquito por la noche, se está muy agradable. Sí, es agradable. Y recuperar esos momentos. Es que tenemos ganas de recuperar momentos, ¿no? Hemos estado tanto tiempo en casa encerrados. Hemos estado mucho tiempo y es verdad que tenemos ganas, ¿no? Sobre todo juntarnos con los amigos. Hay personas que tenemos o tienen la necesidad de hablar con otros, porque, bueno, pues en casa o en el círculo cerrado en el que hemos estado hemos hablado muy poco, hemos hablado muy poco. Y claro, estamos acostumbrados a salir, a tomarnos ese vino o esa cerveza. No entendemos la vida sin esa compañía, ¿no? De más personas. Y, bueno, pues poco a poco nos adaptamos y nos estamos juntando. Es verdad que se está quitando, entre comillas, el miedo a salir, a sentarse en una mesa, a que te atiendan de distintas maneras a la de antes, ¿no? A tener unas distancias de seguridad que antes no teníamos. Pero lo vamos a conseguir. Tenemos esa raza de sangre caliente, ¿no? Que decía Rocío Jurado, ¿no? Soy de sangre caliente. Y yo creo que se va a hacer. Has mencionado ya por dos veces, yo creo, la palabra miedo. Luego después tendremos en el programa a un psicólogo que nos va a contar, pues, cómo afrontar los miedos, ¿no? Y cómo poder recuperar la rutina en esta nueva normalidad. Rutina que, por cierto, tú ya tratas de reconstruirla ya a nivel personal, en casa, en pleno confinamiento, cuando, bueno, pues desde un lado más personal, pues compartías con todos nosotros los que te seguimos a través de las redes sociales, pues que tuvisteis que afrontar, ¿no? Una realidad que estaba ahí, la pérdida de dos seres queridos. Un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Muy difícil. Pero un momento muy difícil que hemos llevado con, bueno, pues, con cierta serenidad, ¿no? Ahí a veces tú no te esperas que tus seres queridos se van a ir, ¿no? Aunque lo sabes que puede ser ley de vida, ¿no? Que tu padre se te vaya, ¿no? Pero te cuesta. Y si a los 40 días, en pleno confinamiento, se va a tu hermano con 53, ¿no? Pues, bueno, pues un poco se derrumba todo, ¿no? Y, bueno, nosotros somos así, somos de otra pasta. Y hemos intentado, pues, eso, afrontarlo con serenidad, de tener ganas de agradar y también, pues, de luchar para no caer en un abismo, ¿no? En una tristeza. Tenemos que ser muy fuertes. Las personas tenemos que ser fuertes en la vida, ¿no? Y cuando te toca de lleno el despedir a tu gente, prácticamente, a ver, sin una despedida como se merecen, ¿no? Pues, todo tiene ahora más valor. Yo, ahora que he recogido de casa a mi hermano sus cuadros, ¿no? Para mí, todo tiene más valor, ¿no? Porque sé lo que él amaba, por ejemplo, a sus cuadros, ¿no? Y sé yo, ahora, el amor que le podía tener a eso. Bueno, nosotros somos fuertes. Mi madre es una mujer fuerte, que ha luchado mucho en la vida, con muchos hijos, ¿no? Y siempre nos ha enseñado y nos ha educado a sonreír ante la adversidad, ¿no? Y yo no quería que ella tampoco cayese a ningún pozo, ¿no? Sino, todo lo contrario, que sacase el agua de ese pozo, ¿no? Para regarnos y para purificar un poco, pues, ese sentido negativo que tiene todo. Porque la gente no se va. La gente se queda con nosotros y la tienes en el recuerdo. Y, bueno, pues, sacamos sonrisas donde no las hay. Y intentamos, pues, luchar contra el desánimo, pues, para poder estar aquí contigo, alegre. Y contento y con ganas de hacer cosas nuevas. Es cierto, había mucha serenidad. Nosotros que te hemos seguido a través de las redes sociales, a ti nos hemos seguido todos mutuamente, ¿no? Porque era el vínculo que teníamos para conectar con los conocidos, con los vecinos de Cáceres, con los familiares que teníamos fuera, las redes sociales y las videollamadas. ¿Se veía serenidad en los rostros de tu madre, en el tuyo, en esos videos que compartíais? Que yo personalmente te agradezco mucho y como yo mucha gente, porque esos ratitos que nos regalabais por Facebook, nos dabais, además de mucha compañía, nos dabais mucha fortaleza. Esa es la peluquería de Begoña Flores. Es muy agradable y simpática. Pues sí, lo es. Y la gata. Anda, mira. Pero eso no se lo diga, porque está capaz de subir los precios. Ah, bueno, esa gata. Entonces tiene un precio razonable. Pero yo iba a otro sitio, iba y era un poquito más caldo. Un poquito más caldo. Bueno, pero vamos a ayudar a todo el mundo. Un poquito más caldo. Ahora Begoña, otra vez el otro chico, en fin, todo el mundo tiene que comer. ¿No te parece? Sí, sí, tiene que comer todo el mundo, pero no está afado. Bueno, pero nunca está afado. No. Ahora has cambiado de sitio porque te gusta este más y ya está. Bueno, y el paño, ese paño... Y ese paño trae a mal traer a todo el mundo. Porque es el paño del confinamiento. Eso es para mí, lo voy a leer a Dios, ¿eh? ¿Ya no quiero el azúcar? No. Todo lo que hay en esta casa... Es tuyo. Es mío. Punto. Esto no se puede cambiar a nadie. Bueno, ¿estás contenta? Estoy contenta. ¿Sí? Sí. ¡Honda qué bien! ¿Vas a comer judienes con patatira? Eso no lo has comido tú nunca. Entonces hay que comer... Hay que... Innovar. Innovar todo. Innovar todo. Enseñales el paño, que lo vean. Tiene poca vista, te parece. Tiene poca vista, te parece. Tiene poca vista, madre mía. Paño confinamiento. Pues está bien bonito, ¿eh? Porque hay veces que desde la serenidad y desde esa resignación, pero con una dignidad tremenda, se transmite mucho a las personas que a lo mejor están angustiadas en casa por todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Por todo. Esa angustia y esa ansiedad colectiva, ¿no? Entonces yo recuerdo esas noches, sentado en mi casa con mi mujer, viendo esos vídeos y yo decía, yo creo que es un regalo enorme el que tiene su madre, pero también un regalo el que tú tienes, el hecho de teneros mutuamente... Sí, es mutuo. Y de transmitiros con esa serenidad, pues toda esa fuerza que os estabais transmitiendo, ¿no? Claro, yo siempre hablo en positivo, ¿no? Porque yo creo que es verdad que la gente suma, pero es que hay otras personas que multiplican, ¿no? Y yo siempre digo que hay que multiplicar, que restar nunca. No podemos restar y no podemos ser pesimistas jamás, pero sí podemos sumar, ¿no? Y si encima tienes la suerte y el don de poder multiplicar esas cosas, ¿no? Y sobre todo los sentimientos, que es una cosa que a muchos les da vergüenza, ¿no? Expresarlos, ¿no? Y otros no saben, no saben. Y bueno, los que tenemos así un poquito de... Somos un poquito mediáticos a la hora de comunicar, ¿no? Pues creo que a la gente le gusta. Y la pena no se puede vender. Porque la pena va por dentro de cada persona. Entonces, yo nunca he querido explotar la pena de nada de lo que me ha pasado en la vida malo, ¿no? O malo, entre comillas, porque tampoco me han pasado grandes cosas malas, ¿no? Pero sí las cosas positivas, ¿no? La gente se queda con lo bueno, ¿no? Con las anécdotas y con las cosas divertidas que tenemos cada uno. Entonces, yo creo que esa forma de comunicarme yo con el resto, ¿no? Con los demás, con la gente que nos veía, pues también me ayudaba a mí en parte, ¿no? Luego son cientos de comentarios que no te da tiempo a leer, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente que pasaba por lo que yo estaba pasando también, ¿no? Y ha alegrado. Y mucha gente me ha llamado y me ha dicho, Juanma, jo, pues yo también perdí a mi madre en el primer confinamiento y tal. Y me dio una rabia no poderme despedir y todo eso. Dice, pero luego tú lo cuentas de otra manera, ¿no? Pues sí, ha sido muy duro todo eso, pero tenemos que sacar fuerzas, ¿no? Y la gente no puede, no podemos caer en ese desánimo porque somos personas positivas. Eso es muy importante, ¿no? Ser positivos. Y una de las cosas que también me daba cuenta es que una manera de contagiarle a tu madre esa positividad era teniéndola muy activa, ¿no? Yo recuerdo momentos donde compartías con nosotros, bueno, pues momentos donde ella hacía la comida. Una buena pinta. ¿Tienes pinta de qué? Como de quinquillera. De quinquillera, mamá, por favor. Bueno, ¿qué vas a hacer de comer? Pues mira, carillitas. Las carillas que papá le llamaba. Los muchachitos con chalecos. Aseñale la cajuela. Ahora estamos en el principio. ¿Qué le vas a echar? ¿Chorizo? Chorizo, patatera. Patatera. De todo. Cebolita, pimiento. El ajo. El ajo, una patata. El audé. Qué buena pinta tienen las torrijas, ¿eh? Las torrijas están riquísimas. Están riquísimas. Bueno, pues nada. ¿Qué le dices a la gente? Buenos días. No, y otra cosa. ¿Qué? ¿Se queden dónde? Que se queden en sus casas. Que se queden en sus casas. Y que no molesten a rabia, ¿verdad? Hombre. Bueno, pues deseamos que paséis un... Hoy es viernes ya, ¿eh? Viernes de Dolores sería hoy. No. No, era de viernes santo. Viernes santo. Era de viernes santo, sí. Bueno, adiós. Adiós, caraco. Nos saludaba, le preguntabas, ¿cómo estás? Y ella te respondía y había ahí una química muy bonita. Bueno, mi madre, entre mi madre y yo hay mucha química, ¿no? Hay mucha... Nos entendemos rápidamente porque tenemos un carácter parecido, ¿no? A los dos nos gusta... Somos serios, luego somos tímidos, ¿no? Porque yo soy muy tímido en mi vida personal, de amistades, ¿no? Quizás en un grupo de amigos soy el que menos habla. Que parece mentira, ¿no? Que la gente que me está viendo dice, no me lo creo que Juanma sea tímido. Pero, bueno, mi madre que es un poco como yo, también es algo tímida, pero sin embargo es una mujer con muchas vivencias, ¿no? Muchos recuerdos y no hay que olvidarlos, ¿no? Date cuenta que mis abuelos eran hortelanos aquí en Cáceres, ¿no? En la Ribera del Marco. Entonces ellos siempre han sido gente, pues, de barrio y gente muy trabajadora, hortelanos. Y esa sencillez y esa naturalidad, pues, un poco la hemos cogido algunos de nosotros, ¿no? De la familia, de mis primos, de mis hermanos. Y esa serenidad y esa sencillez la tenemos que llevar al cabo porque es que no conocemos otra cosa, ¿no? Yo les decía a los niños en el colegio que yo iba a un cole donde los niños, sus papás, trabajaban en banca o tenían empresas y tal. Y me decían los niños, ¿y tu padre a qué se dedica? Y yo le decía, trabaja con el petróleo. ¿Cómo que trabaja con el petróleo? Digo, sí, limpia los motores con petróleo porque mi padre es mecánico de motos, ¿no? Entonces yo siempre intentaba cambiar un poco esa pobreza que teníamos en casa, ¿no? De que, bueno, que no era una pobreza extrema, ¿no? Pero sí era, pues, una familia de ocho hijos, humilde, ¿no? Con un padre que era el único que trabajaba y tenía un pequeño taller de motos para arreglar motos. Pero yo tenía una infancia muy bonita. Ahora ves la vida de otro modo, Juanma. Porque, claro, yo sé que tú has estado siempre muy pendiente de tus padres cuando vivía en sus últimos años. Y antes también, pero concretamente ahí te encantaba compartir momentos con él, ¿no? Y de algún modo, bueno, pues, tú eres como el tronco, ¿no? Para tu madre. Un papel muy importante ahí. ¿Tú sientes que te ha cambiado la vida? Bueno, la vida tampoco es que me haya cambiado, ¿no? Ha habido cosas que han hecho cambiar dentro de la familia, de los amigos, de la pandemia, ¿no? Cuando las personas se van, pues, ese vacío, ¿no? Que te queda, pues, es duro de asumir y de estar. Pero no creo que me haya cambiado la vida. Es verdad que ahora tengo que estar más pendiente, por ejemplo, de mi madre, ¿no? No puedo estar tanto tiempo como yo estaba antes en la calle, ¿no? Tengo una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad con ella, pues, ahora, evidentemente, es un poquito mayor. Pero la vida no cambia. A mí no me ha cambiado. Me ha cambiado, pues, la situación actual, ¿no? Que eso sí que ha cambiado un poco. Pero vamos a ser realistas y fuertes. Y yo creo que vamos a superar todos los miedos y, bueno, las angustias, sobre todo. No nos podemos dejar caer. Eso es muy importante, ¿no? Superar los miedos y superar la angustia. Tanto colectiva, porque hay mucha, mucha angustia colectiva, de la que yo responsabilizo directamente a lo que más influencia tiene en este momento la sociedad, que son los políticos. Sí. Y, en parte, fíjate, algunos medios de comunicación, ¿no? Que le saben sacar mucho partido a las polémicas y a los insultos y a los enfrentamientos que no construyen y no suman ni no aportan, ¿no? Sino todo lo contrario. A la gente que verdaderamente lo pasa mal la enfada y la cabrea mucho más, ¿no? Y, luego, después, la angustia individual y personal, que, como en tu caso, me alegro muchísimo de corazón haberla encontrado completamente, pues yo creo que desaparecida e inmerso en una serenidad que es, como te veo, con una serenidad personal muy importante, con una inquietud, quizás sería la palabra, profesional, de pensar, de no dejar de imaginar y de pensar en estrategias, en cosas, ¿no?, para atraer a la gente con la esperanza de que tanto Cáceres como el turismo vuelva otra vez a retomar esa actividad y esa, la palabra alegría, de disfrutar de Cáceres, que es una ciudad maravillosa. Y me ha alegrado mucho compartir este rato contigo y de conocerte personalmente. Pues qué bien, qué bien que hayas venido a nuestra casa, ¿no?, de comidas, que para mí es una casa de comidas, pues es un restaurante. Yo ya había venido antes varias veces, pero nunca había venido a hacer esta entrevista que hemos hecho hoy. Y, nada, ahora agradezco muchísimo que, bueno, que podamos disfrutar un poquito de la naturaleza, del aire libre, dentro de una ciudad. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y desde aquí un besazo enorme a tu madre, un saludo enorme, cariñoso, de todos los amigos y amigas que tiene a través de Facebook. Si está viendo esta entrevista, que creo que nos estará viendo, desde aquí un saludo y un beso para ella, de mi parte y de parte de todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Está guapísima, mamá. Oye, pues, con las manos no me las saques. ¿Por qué? Es que le he pasado a tu mano. Porque mis manos están... A ver, enseña las manos. Aquí hay que enseñarlo todo. No, 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 no. ¿Y qué tienes tú con las manos? Mira mis manos. Pues están estupendas. Pero esa, pero ¿y esta chiquinina? Pues esa chiquinina es porque te quemaste cuando... Cuenta la historia. Me quemé cuando era yo chiquinina, chiquinina. ¿Y con qué te quemaste? Con el brasero, porque me puse a gata y metí la mano en ceñiza, ceñiza que era caliente del día antes. Del día antes. Y mira cómo me quedaron mis manitas. Bueno, tampoco está tan mal. No. A ver. No, no estoy tan mal. Ay, mamá. Quizás por esta mano te dan una paga o algo. Pues yo creo que si no la daban, ¿eh? Hombre. Si la solicitaran. Si me está ocurriendo ahora que te veo vendiendo cupones de por ahí. Con la mano tonta. Pero te ha impedido para algo la mano en tu vida. Yo bordo, yo coso, yo fumo, yo todo. Y has hecho de todo en la vida. De todo. Y he criado ocho hijos. Por lo cual, tu mano ha sido una mujer valiente. Mi mano vale muy imperio. Que has trabajado en la huerta también, ¿no? Vendiendo. Yo he trabajado y he subido a las higueras a coger los higos. Y he ido a coger aceitunas, al campo. Además, mamá, yo siempre te he visto a ti la mano. Normal. Mira, mi mano está normal o que está... Ahora estoy ya... Pero que yo siempre te he visto con la mano bien. Que te he visto que... Con un pellejo. Que con tu mano yo nunca me he fijado que tuvieses tú las manos malas. Lo que pasa es que yo las manos las tenía así. Así. Y cuando vino mi tío el fraile... ¿Un tío el fraile? Qué interesante. Dijo, Lucía, ¿cómo tienes aquí así? Esta muchacha me llevó a la Cruz Roja y me operaron. Ajá. Y yo creo que me la quedaron peor que la tenía. Porque yo la tenía así. Otro día nos tenías que contar la historia de tu tío el fraile. Mi tío el fraile. ¿Y dónde está ese tío? Mi tío entero. Pues mi tío entero estaba en el extranjero. Con los chinos, con los indios, los... A ver, India, China... No lo sé. Brasil... Él ha estado muchos años y está... ¿En dónde? No ha muerto todavía. Mamá, tu tío el fraile... Yo creo que ya no existe. Era muy mayor ya. Claro. Pero que... ¿Tú cuántos años tienes? La que le sacó... Yo, 87. Pues entonces tu tío el fraile ya tendría... Y habrá muerto. 300, por lo menos. Habrá muerto. Y mi tía Lucía... Mi tía Lucía, hermana de mi padre... De mi madre, que mi madre también se llamaba Lucía... Pero como mi tía... ¿Y por qué eran dos Lucías en la casa? Cuéntanos eso. Porque mi abuelo... Mi abuelo se casó con esa mujer. Con una señora. Que estaba viuda. O separada. Cuando estaba viuda o separada. Sí. Eso no lo sé yo. Pero resulta que claro, mi abuelo era viudo. Sí. Y tenía que llevar a mi madre. A mi madre la llevó... ¿Cuándo se casó? Que tenía vacío, pero... Y tenía dos que le salieron frailes. No por Dios, qué familia. Mi tío Antero... Qué interesante. Pues ese es lo que llevó a mi madre. ¿Y qué tal estaba con la madrasta? ¿Mi madre? ¿Su madre? La madrasta era una víbora. ¡Oh! Se metía en un baú. ¡Uy! Y cuando sabía que mi madre pasaba... ¿Veis? Amía el baú y dice que estoy aquí. ¡Oh! Qué miedo, mamá. Eso la pasaba a tu abuela. Nos contaba de esa señora horrores. Y ella, cada vez que venía mi padre, que era ya la mujer, era el novio, pues la encontraba llorando. ¡Uy, coña, Lucía! Pues cómo lloras hoy. Y ves que se me salía el corazón hoy. Porque he pasado, creyendo que el cabrón estaba bien, cuando más sentía los pasos... Estaba la madrasta. La madrasta. Y dijo mi padre, mi abuelo, mi padre. ¿Cómo? Mañana uno arreglaba los papeles y nos casó. Y se casó con el abuelo. Y dice, pero ¿y cómo nos vamos a casar si no tenemos nada? Dice, pues sin nada. Sin nada. Con lo que yo gane, que entonces mi padre estaba en la mina Valdeflores. Y no le hizo falta nada, ¿no ves? No le hizo falta nada. Bueno, que me canso de estar aquí, pero la historia es muy interesante y a mi prima Sandra le va a encantar. La vuelta a la normalidad se ha convertido en un reto para todos los ciudadanos, pero bien es cierto que arrastramos emociones y sobre todo, bueno, pues arrastramos la tensión acumulada, la ansiedad de mucha gente por situaciones laborales, la situación familiar o personal que hemos ido atravesando a lo largo de todos estos meses. Es necesario autogestionar esas emociones, pedir ayuda, saber qué recursos tenemos. Por eso, esta noche en este programa nos acompaña un psicólogo, David Bejarano. Muy buenas. Buenas. Bienvenido. Vamos a hablar con él acerca de las cosas que más nos preocupan a nivel psicológico y a nivel emocional. Cómo superar los miedos, cuáles son las situaciones psicológicas que estamos atravesando ahora mismo y sobre todo, cómo nos está afectando a nivel sociedad. Porque, David, viene cierto que toda la tensión que hemos acumulado durante todo el tiempo de la pandemia y principalmente, bueno, lo que acontecía, lo que veíamos por la televisión, con el consumo de la información a través de las redes sociales, a través de Internet. Todo eso nos generaba mucha ansiedad, mucho estrés, la incógnita, el no saber qué iba a pasar. Y ahora afrontamos la nueva normalidad y parece como que afloran unas emociones que nos impiden llevar una rutina de manera normal y equilibrada. ¿Es cierto que existen esas patologías? Sí. Han empezado a existir, sobre todo al principio, cuando hemos estado confinados, el estar mucho tiempo encerrados, es como estar en la cárcel. Sí ha sido una protección para nosotros, pero el hecho de estar aislados de nuestros familiares, de no hacer nuestras rutinas, ha ido haciendo que cada vez los días sean peores y estemos más cansados, más irritados. Y claro, se ha traído consecuencias. Consecuencias hipocondría, empezamos a revisar más nuestro cuerpo, síntomas por el COVID, otro tipo de enfermedades, empezamos a tener ataques de pánico, nos da miedo salir a la calle, incluso si vamos a un supermercado y mucha gente nos agobia y empezamos a agobiarnos mucho, taquicardias, me voy a marear, me voy a caer y empiezo a tener miedo a salir a la calle, por un lado. También vamos a tener seguramente más depresiones, tanto por la incertidumbre que tú dices, laboral y económica, que va a ser muy grande, aparte de despidos, ERTE, que eso va a generar que el estado de ánimo vaya bajando. Eso por dos lados. Luego un colectivo importante que son los sanitarios, que eso yo creo que va a ser la gran incógnita de cómo eso van a gestionar, porque aunque tienen herramientas, se han visto muy desbordados, muy superados, y va a haber seguramente tipo estrés postraumático, un estrés, un burnout laboral muy grande, muy 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 grande. Entonces eso a la larga veremos a ver cómo salimos. Ha mencionado antes la palabra miedo y creo que eso es una palabra clave y además un denominador común en la mayor parte de la gente que está sufriendo ahora mismo esa ansiedad de la que hablamos y estos episodios depresivos. ¿Cómo podemos afrontar ese miedo para poder recuperar una rutina? Una rutina enmarcada pues con unas normas, con unos nuevos hábitos que son los que son por la precaución que tenemos que tomar. Lo primero de todo y hay que saber que esto es importante, que la ansiedad no es mala de primeras. O sea, que yo tenga ansiedad hace que a lo mejor no me toque la cara, que no toque ciertos pomos, que esté en alerta. Y esa alerta es más fácil que yo no cometamos cosas o conductas que me hagan tener más problemas. Eso por un lado. Entonces la ansiedad de por sí no es mala y nos hace estar en alerta ante todo. Que yo esté en mi cocina y huela a gas hace que esté en alerta y pueda trabajar una gran ansiedad para trabajar en el tema del gas. Entonces la ansiedad de por sí no es mala, el problema es cuando nos inunda o nos limita. Yo cojo el coche, me pongo el cinturón y lo hago por seguridad, no por miedo. Pues con la ansiedad igual, cuando yo salga a la calle tengo que andar con seguridad entre todo el mundo, con distancia, pero sin miedo. Hacer pequeñas salidas, si me da miedo ir al supermercado, bueno, pues me doy un paseo por Canovas, contacto poco a poco, de forma paulotina, va a hacer que nos vayamos acostumbrando a esa nueva normalidad que tú abras. Pero que no es mala de primeras, siempre y cuando no me limite. Esa ansiedad puede ser sana incluso. Cierto es que la convivencia familiar ha sido también pues un tema muy importante, ¿no? Se ha visto en muchos hogares un tanto deteriorada. De pronto todo el mundo confinado en casa, todo el mundo conviviendo más horas de lo habitual, compartiendo esa tensión. Es curioso, pero hay un dato que dice en los medios de comunicación que ha aumentado el número de divorcios, que no tiene, yo creo, no sé qué piensas tú, no tiene por qué ser a consecuencia de la pandemia, pero si bien es cierto que alguna pareja ya tenía algún tipo de problema, esto quizá lo que ha hecho ha sido acentuar más y acelerar más el proceso para negociarse. Bueno, conflictos padres con hijos, hermanos, ¿cómo podemos retomar el equilibrio en la convivencia familiar? Vale, sí, lo primero importante que tú hablas de ese estudio, creo que te refieres a uno de China, que ha habido muchos divorcios, aquí en España todavía es pronto, seguramente pase, siempre que hay una crisis estamos más irritados si esa convivencia, si encima son 24 horas, mucho peor, ¿no? Entonces matrimonios todavía no sé cómo andará la cosa, hasta que se habrán lo jugado, empiece la nueva normalidad e iremos viendo, pero el tema familia en hijos, ahí se ha habido mucho más conflicto, ¿no? Los deberes, el pasar 24 horas con ellos, se han visto muy debordados, también es verdad que los niños están mucho más a gusto, ¿vale? Sí están más irritados por no salir a la calle, pero están más contentos de estar con su padre en casa, haciendo los deberes, jugando, se han creado nuevos hábitos de juego, o sea, que había una parte buena, pero era que los padres, el teletrabajo y la convivencia familiar es horrible, no existe la conciliación familiar, entonces el estrés entre los progenitores ha sido grande, tendremos divorcio, seguramente, seguramente y los conflictos irán a más, lo importante, trabajar la asertividad, el hecho de saber comunicarme con mi pareja o con mis hijos va a hacer que el estrés se reduzca y iremos poco a poco normalizando, importante, hacer rutinas también separados, ¿no? Si me apetece darme un paseo me lo doy, que no sea todo 24 horas junto porque agota y quema, eso es importante. De todo esto que hemos vivido, que no deja de ser una superación personal, no solamente para quien ha sufrido la COVID-19, sino también para los familiares, acompañantes, para quien no también, porque bueno, ha sido una situación nueva que hemos tenido que afrontar a todos los niveles, esto nos va a fortalecer como sociedad porque la sociedad está muy tensa, la gente, lógicamente, la preocupación por el trabajo, la situación familiar, toda la tensión que se genera en el ámbito de la política que también repercute de alguna manera al equilibrio social, esto nos va a hacer más fuerte. ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia? Vale, de forma general todavía es pronto para saber cómo vamos a avanzar o aprender sobre esto. Creo que ha habido mucha ayuda social, por ejemplo, en Cáceres tenemos la R-Cort, por ejemplo, un voluntariado exquisito ha funcionado muy bien, tenemos pequeñas ayudas de, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura que está trabajando en teletrabajo con esa persona que ha sufrido mucho, entonces creo que sí vamos a aprender cosas. Se llama resiliencia, el hecho de superarme a ciertos traumas o ciertos conflictos, pero va a ser individual, cada persona, depende de cómo lo gestione y cómo vaya focalizando las cosas negativas o positivas, ir avanzando de una forma o de otra. Podemos aprender si lo que pasa es que ahí la política o el conflicto social que hay, esta crisis que tenemos sanitaria, va a hacer que haya más discusiones, más estrés laboral, el tema política lo dejo a un lado porque va a ser bastante contaminante en todos los sentidos y creo que es importante ver la menos televisión posible porque cuanto más veamos, más enfadados vamos a estar, más irritables con nuestro alrededor porque claro, mi vecino, mi amigo, puede ser muy amigo mío pero tiene opinión diferente cuanto a política y eso va a generar muchos conflictos. Eso por un lado, creo que el tema de los aplausos ha sido algo llamativo, muy bonito, pero creo que esto al final se va a olvidar. Muy sencillo, porque si yo no tengo para comer si no tengo para trabajar al final me va a quedar con lo negativo, por desgracia. O sea, ¿va a ser un aprendizaje? Sí, pero veremos a largo plazo. Bueno, es verdad que conocíamos ya de antemano la crisis que tuvimos en el año 2008 y que estuvo desgraciadamente durante unos años en la vida de muchos españoles. Algo aprenderíamos de aquella crisis que bien podríamos poner ahora mismo en práctica, a nivel me refiero de valores, a nivel de ayuda con los demás, con la gente que más lo necesita, pero que no tiene por qué ser gente distante a nosotros, sino mismamente la gente de nuestro barrio, de nuestro edificio, de nuestra comunidad de vecinos o de nuestra familia. Pues ha sido un placer, David Bejarano, compartir contigo estos consejos y estas ideas que espero que sirvan de mucho apoyo a la gente que lo está pasando mal. En pantalla están viendo tus datos de contacto como recurso para poder dirigirse a ti y contar con esa ayuda y ese apoyo que en estos momentos puede ser muy necesario. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pues ha llegado el momento de encontrarnos luego con la música, con el mundo del arte y con un proyecto maravilloso de un artista con el que vamos a hablar esta noche en el programa. Tengo en mis manos Abel Sánchez Trío. Es el resultado del trabajo de tres artistas, tres músicos que fusionando el rock con otros géneros y dándole un estilo muy personal quieren conquistar el corazón del público. Ya lo han hecho en otras ocasiones y esta vez lo van a hacer de una forma muy directa a través de un disco en acústico, un disco que se ha hecho con muchísimo mimo y con muchísimo trabajo y del que esta noche vamos a hablar en el programa. Con nosotros en Sentir Cáceres Televisión Abel Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un placer tenerte con nosotros Abel. Igualmente. Te hemos seguido en las redes sociales estas semanas donde contabas muchas cosas de la actividad de lo que ha supuesto para ti elaborar este trabajo y la verdad que yo tenía muchas ganas cuando seguía todo lo que tú escribías en Facebook de sentarme contigo a hablar de este proyecto que es el resultado la suma de toda una evolución artística Abel desde que empiezas desde muy jovencito con 12 años en la música a formarte hasta ahora ¿no? En el fusionas el rock con otros géneros tintes de jazz incluso algo aflamencado en algún que otro tema la improvisación que te gusta mucho porque musicalmente también te gustan mucho los retos y por supuesto el acústico que esto es el día ¿no? Pues sí estamos muy contentos de haber sacado este disco y que es una eso como dices una fusión de varios estilos porque a mí me gusta no centrarme me gusta hacer componer lo que me sale ¿no? A mí me salen algo flamenco rock jazz tinte no me gusta decir que es jazz o rock porque a lo mejor los puristas siempre te dicen esto no suena jazz no suena flamenco pero bueno pues son cosas que ahí me salen y con muchas ganas de empezar a mostrar a ti es una palabra que me llama mucho la atención ¿no? los puristas que son aquellos para que la gente no se entienda que están más a favor de un género en su estado más puro y sin ningún tipo de mezcla ¿no? en su esencia ¿no? sin embargo a ti lo que te gusta es el rock en todas sus variedades ¿no? porque precisamente tu trayectoria artística viene de ahí tú desde que empiezas muy joven y a tener contacto con el mundo de la música vas tocando todos esos géneros ¿no? todos esos palos sí yo empecé con música con la guitarra clásica y flamenco y luego ya me poseí la guitarra eléctrica y sobre todo el rock ¿no? empecé con el rock heavy metal todo el rock en todos los espectros y lo que pasa es que vas aprendiendo y ya te van gustando otras sonoridades ¿no? con la guitarra en vez más saturada con más limpia gossanova empiezo en el jazz el blues y es lo que me eso no me gusta cerrarme en ningún estilo coqueto me gusta hacer de todo y eso es lo que hacemos ahí sobre todo hoy en la improvisación a mí me gusta improvisar lo que más me gusta de la música y del instrumento que es la guitarra es improvisar lanzarme con una armonía y gente tocando y que está enoja cada uno improvisar y ese disco está casi todo improvisado en las partes de guitarra está todo improvisado bueno hay que decir que está compuesto sois un grupo formado por Julián Corral que es el batería y Belén Agudo que es la bajista ambos de localidades del norte de la provincia de Cáceres de Béjar y de bueno de Herbás Béjar que está en Salamanca y habéis aunado un poco el talento de tres músicos con una larga trayectoria musical porque vosotros ya tenéis recorrido en esto del mundo de la música y como bien dicen desde esa base de la improvisación ¿qué os ha inspirado para elegir este repertorio tan extraordinario en el que incluyes temas como suspendidos rabia contenida con aire flamenco todo es efímero entre otros pues eran son temas míos que hay rabia contenida todo es efímero son temas de un viejo que anterior que saqué Comitara Española este es Comitara Eléctrica y así pues de todo lo que he ido yo haciendo años atrás las canciones que me han ido quedando que más me gustaban y algunas que hemos compuesto nuevas de eso de improvisar de alguna idea que yo llevaba ponernos todos a tocar darle forma entre los tres y al final ha quedado ahí y así de eso algunas de otros grupos en los que yo he formado como la de Suspendidos que ya ha sido otro grupo y eso canciones que me han ido gustando y se han creían que merecía la pena que se recuperaran para poderla grabar y de lo que era no me ha quedado bueno has dicho canciones que yo tocaba en otros grupos claro en esta larga trayectoria que tú llevas desde muy joven empezabas ya has formado hasta cinco grupos musicales donde tú has intervenido como guitarrista no sé no sé cuántos la verdad tendría que contar pero unos cuantos y bueno y ya tienes a tu espalda cinco discos en solitario que eso es muy importante ¿no? me imagino que que toda esta experiencia te ha hecho valorar lo bueno y lo malo en el panorama musical como artista en la región ¿no? porque no debe ser fácil lanzar tal como están las cosas un proyecto como este que es original invención propia creatividad propia me da la sensación que es muy paralelo a lo que es la música comercial de hoy en día son muchas cosas que hoy en día dices complicado ¿no? es complicado sí a ver la respuesta que tiene y las salas donde podemos tocar porque el hacer música que se aleja un poco de lo que es lo que la gente llama comercial y encima instrumental porque la gente lo que quiere es cuando sale ir de fiesta escucha camp o bueno la gente espero que no quiera eso pero lo que se ve es eso ¿no? grupos tributo grupos que hacen versiones covers de otros grupos que no tengo nada en contra porque cada uno haga lo que quiera pero eso hace que los grupos con música original y encima instrumental pues tengan se reduzcan a salas muy concretas o salas de jazz y nosotros no hacemos jazz en que la gente a lo mejor va o a organizar alguna cena restaurantes que tienen música en directo pero que son salas así un poco más grandes que es el circuito pequeño que hay en Extremadura es complicado nosotros vamos a empezar ahora a moverlo y a ver dónde se puede hacer pero lo vemos un poco difícil sobre todo eso para tocar en salas pequeñas reducidas que se atreven a programar un poco más lo que pasa es que los haches son también más bajos pero de ser músico en Extremadura bueno en este país en general es complicado a ver tú ya has tocado en muchas salas de Cáceres ¿no? quien no conoce a Abel Sánchez de haberlo visto pues en algunas salas como el Guadalu y otras tantas de la ciudad ¿no? pero tengo la impresión por esto que dices que es como si este género que tú haces y de la forma que lo interpretas no tuviera todavía su sitio ¿no? dentro del panorama musical o dentro de la música ¿no? en nuestra ciudad ¿no? más concretamente sí yo lo creo así que no es la gente no estamos acostumbrados a escuchar una música primero instrumental que no sea jazz o una gran deformación ¿no? o que no sean gente muy conocida porque a mí no me conoce casi nadie y el programar a alguien que no te conoce que no hace música comercial que hace música instrumental pues las salas o a lo mejor te dan para tocar un lunes o un martes donde no hay nadie a verte o tienes que llamar todos tus amigos para que vayan a verte es muy complicado pero vamos yo estamos muy contentos con lo que hemos hecho muy convencidos de que está bien y que puede gustar así que vamos a apostar por ello y vamos a intentar movernos por todas las salas y dar el coñazo a toda la gente que pueda abrirnos una puerta para poder mostrar el trabajo y a ver si es el tema bueno con todo el entusiasmo que le habéis puesto a este proyecto Abel yo quiero preguntarte quién le pone el sitio a la música en este caso a un género como este tú crees que se lo pone el público o hay alguien que se lo pone y no es el público porque a mí tengo la sensación muchas veces cuando hablo con artistas de distintos géneros musicales que habiendo un público detrás que les apoya y que llena las salas y que van por distintas localidades y cosechando muchísimo reconocimiento y mucho éxito sin embargo luego después es lo que tú dices en determinados lugares o en determinados sitios no acaban de encontrar el punto concreto para proyectar ese trabajo o para compartirlo de alguna manera el público es siempre el que pone el sitio a la música o hay algo más que afecta directamente yo creo que es un poco todo las salas que no se arriesgan a yo creo que es la pejallía que se muere de la cola las salas no se arriesgan a programar algo un poco distinto porque la gente no está acostumbrada a escucharlo y si la gente no va a esa sala pues no pueden ganar dinero para pagar al artista para sacar beneficio y al final eso es un ciclo vicioso yo creo que la pintura en este país no está puesta en valor y cada vez menos se va tirando por tierra a todo no hay programas musicales bueno ahora en la 2 se está abriendo algo para escucharlo la hora la hora la hora la hora que se llama también y y y un poco un año más atrás si había podías ver música bueno no sé si es directo había música en directo y música en privado pero había podías ver artistas o entrevistas a artistas y ahora la tele bueno la música no tiene ningún espacio bueno y también hay que reconocerlo Abel que ya lo voy a decir yo por ti y por tantos artistas tirón de oreja a las instituciones hay que abrir más el oído y escuchar todos los géneros y apostar por todos los artistas porque no hay un género mejor que otro ni un género más importante que otro yo creo que hay un público que está ahí en las distintas localidades Extremadura es muy rural es cierto que para los artistas pues es muy complicado muchas veces llegar a ese público porque somos una región muy extensa tenéis que moveros de una localidad a otra eso requiere mucho problema de infraestructura y también a veces económico muchas veces pero luchan por su género por sus proyectos por su música y yo desde aquí le digo a las instituciones tirón de oreja para vosotros porque tenéis que tener la mente abierta a todos los artistas de todos los géneros que todos tienen su sitio porque el sitio lo ponen público no la institución ¿de acuerdo? entonces que de pronto tú vengas con un proyecto como este original con muchísima personalidad con una mezcla de estilos maravillosa yo creo que es la oportunidad para que tanto salas como instituciones que el público en general lo conozca lo disfrute y sobre todo como he dicho antes es la gente el pueblo en definitiva quien pone a cada uno en su sitio pero por supuesto que la oportunidad la institución se la tiene que dar a todos a todo el mundo vosotros por ejemplo lleváis ya mucho recorrido artístico y habéis participado en muchos festivales musicales entre ellos el festivalino y otros tantos el festivalino el to rock el disco rock sí en unos cuantos en el toño mágico en el toño mágico no con esta transformación porque acaba de sacar el disco pero con otras formaciones he estado jugando sobre todo con Dolly Lovall que como había comentado los tres mil miembros de este disco somos miembros de Dolly Lovall que también bueno llevamos ya 15 años llevamos 15 años ahora hemos tenido un parón que vamos a estar con este impas de este disco y sí bueno por la la festival de la región hemos tocado pues todos esos ejercicios Abel antes de despedirme yo quisiera en primer lugar darte las gracias por haber venido a presentar este trabajo este trabajo que ya está en 20 que la gente bueno en primer lugar la presentación oficial de este trabajo va a tener lugar en un día y en una fecha clave que me gustaría que el público la tuviera en cuenta para asistir a este evento porque va a ser muy especial cuéntanos sí presentamos el disco el 21 de marzo en Airbus en la cual tejeron a las 2 de la tarde a la hora de las cañas ahí una matina buena hora me gusta pues también luego la gente que por la noche no a la hora de estar ahí que es muy tarde pues estar ahí no tiene excusa y además en un enclave maravilloso Airbus es un poco preciso y como hemos dicho el significado especial para el grupo porque uno de los componentes es de allí sí yo viví también en Airbus varios años uno de Julián Corral es de allí bueno es de Béjar pero vive en Airbus y Belén que es de Béjar porque está muy cerquita así que estamos ahí en la zona y a partir de esa fecha empezará y ya lo digo yo porque lo adivino todo una agenda llena de proyectos de conciertos y de encuentros maravillosos con el público en Extremadura y fuera también de nuestra región que ojalá así sea y lo podamos compartir contigo Abel pues ha sido un placer tenerte con nosotros antes de despedirme te voy a poner en el compromiso de que nos puedas realizar un poquito con algún tema de los que incluyes en este disco ¿qué tema nos vas a interpretar Abel? todo es efímero el cuarto tema del disco pues con ese tema vamos a disfrutar de la música de Abel Sánchez 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 de Abel Sánchez